Hey, mi rodeo racita, bienvenidos a un nuevo video. En este video no puedo hablar mucho, se va a escuchar a lo mejor muy bajito, pero es que le vamos a hacer una broma a Osvaldo. Le vamos a hacer la broma de que su carro se descompuso. Ahorita está en el taller el carro, pero ya viene mi compa Chava, ya nos pusimos a acuerdo en todo. Nos vamos a ir y le vamos a decir que se descompuso de algo más fuerte, que el carro ya no sirve y así. Y pues, ustedes acompáñenme a ver este video. Hey, racita, ¿qué rollo? Pues ya estamos aquí con el compa Chava. Estamos. Y ahorita vamos a entrar a andares, porque mando ir más chido al baño, pero ahorita que nos bajemos, ahora sí le vamos a marcar a Osvaldo, la neta ni se la espera el morro. Ni sabe lo que le espera el carro. Ni sabe lo que le espera el carro, güey. Entonces, ahorita hay para que se ponga mi entrucha. Y ahorita ya vemos cuando les pongamos. Ya estamos aquí en andares. Ahorita ya nomás vinimos a comprar de comer aquí en el compa Chava. Vamos a empezar ahorita a marcarle a Osvaldo. Ya tenemos todo planeado. Una amiga se quedó hoy con él para que grabe tantito. Ya ahorita el Chava le va a marcar y le va a decir que el carro se descompuso o porque el carro estaba en el taller, que se volvió a descomponer de algo que va a salir más caro. Entonces, Osvaldo se va a asustar. Se va a asustar más chido porque el carro ya tenemos como una semana sin él y pues ya lo ocupamos. Entonces, cuando le digamos a él que le va a salir como 30 mil pesos, se va a asustar. Entonces, hay para que esperen ahorita la llamada. Ya le vamos a mandar mensaje a los Osvaldo para que se vaya escamando. No, no, me estoy quebrando. No, no, no. No piensen que es el único celular que trae. Trae otro, muchacho, eh. Este es para cotorrear, ¿sí o no, mi Chava? A huevo. No, 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 no. Vamos a ver. 7.51, ¿no? A ver cuánto tarda, güey. Mira, mira, mira. No, perdón, perdón. Ahorita le conteste. Ahorita le conteste. Guachen, ¿quién le está marcando, eh? Pero no, ahorita no vamos a contestar hasta que estemos abajo para que no se escuche ruido. Sí, racita, pues como vieron, ya le marcamos a los Osvaldo. O sea, vamos a... Ahorita nos vamos a dejar para seguir ahorita con la broma. Es que no le contestamos porque si no, luego, luego se las va a leer. Entonces no le contestamos para decir que él fue a checar el carro y que, pues, valió a madre la transmisión. Pero, pues, ahorita a ver qué pasa y ahí ahorita para que se vaya. A ver qué no, güey. Güey, valió verga. Lo mandaron, ya ves que te dije que nomás lo iba a lavar. Sí, güey. Y ahorita mandé a mi trabajador para que lo recogiera. Y ya no caminó, güey. Vale, güey. Está como neutralizado. Ahorita lo que vamos a hacer es llevárnoslo jalando al taller, güey. Pero, pues, no sé. Lo pones en drive y no camina, güey. Como si estuviera... Ya ves que te había comentado. Como que ya se sentían medio mal los clashes. Sí, ma. A ver qué pedo. Este... Va a venir un compa para revisar lo que sabe de transmisiones. A ver qué le pasó, güey. Vale, güey. Y pinche carro ya estaba jalando bien, güey. Quedó jalando hasta más chido, güey. Igual ahorita... Sí, ya no caminó, güey. Ay, güey. Está como neutralizado. Y ahorita va a... Lo que vamos a hacer es llevárnoslo jalando al taller, güey. Pero, pues, no sé. No pones en drive y no camina, güey. Como si estuviera... Ya ves que te había comentado. Como que eres el 10 medio mal, güey. Sí, ma. No, es que pedo, güey. Es que... Va a venir un compa para revisarlo. ¿Sabes? 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 Vale verga. Sí, pinche carro ya estaba jalando bien, güey. No, ma. Vamos, vale verga. Güey. ¿Sabes? ¿Qué le...? ¿Qué le...? Ahorita le marcas y le dices... Güey, ya le marcó a mi compa. Este... Me dijo que... Que va a salir como 20 mil baros, güey. Que ya sabe lo que es, güey. Es que eso... Él ya le sabe a los Audi. Y le... Pues ya me dijo que más o menos... Son como 20 baros que sí va a ser el clutch. Porque lo pongo en drive y le hinoja al acá. Pero ahorita en un ratito a ver qué pedo. No, mames. Como todo de verga. Y yo aparte le hace... Ah, no, mames. Ya me lo imaginé. Como va a estar de agüitado. A ver si grabó la list, güey. Ya en la casa. ¿Ya le dijiste? Sí, güey. Sí le dije. ¿Eh? Ahí va, ahí va, ¿eh? Otra vez. Sí. Bueno. Bueno. Qué bueno. ¿Eh? ¿Sí me escuchas, güey? Sí, güey. Oye, güey. ¿Hola, güey? Ahorita... Fíjate que ya quiso caminar, güey. Ajá. Y otra vez se volvió a patinar, güey. Y ya me marcó aquí error en transmisión, güey. En el tablero. Entonces le marqué a este compa. Y me dice que sí va a hacer pedo de los cloches, güey. De la mecatrónica. Vale, verga. Sí, güey. Va a hacer este... Pues los va a cotizar. Pero ya ves que sí te había comentado que son bien caros, güey. Sí. Entonces el tomo va a venir mañana a revisarlo bien, güey. Pero pues el pedo es de que... Lo más seguro es que sean los cloches, güey. O la mecatrónica. Y pues sí es una feria. Vale, güey. Igual es... Por mañana que lo revise este compa. Vale, güey. Porque ya ves que te he dicho que pinches cloches se andan como de... 25 a 30 baros, güey. Sí es una feria, güey. ¿Pero qué pero con ese carro no manda? ¿Mande? No. ¿Qué pero con ese puto carro, güey? Mamá, güey, es que... Pues ya ves que te había comentado que como que sí se sentía medio mal a la hora de los cambios. De cuando le ponías dry, güey. Sí. Pero pinche carro, güey, ese lado no mando quiere salir del taller, güey. Ya, sí, güey. Pero igual pues que lo revise mañana viene este compa a ver qué pedo, güey. Pero sí me dijo, dice, güey. Como aparece, sí puede ser que sean los cloches, güey. Por la verdad, güey. Igual pues te aviso a ver qué pedo, güey. Sí, güey. Simón. Te aviso a ver qué pedo. Ya está, güey. Ya, pues, entonces... ¿Tiene nada de Marquez, güey? Simón, güey. ¿Arre? Arre. Ya está, güey. Ya está, güey. Ya está, güey. Nelly, ahorita, al ratito nos íbamos a ir de antro, ¿eh? Ahorita va a estar bien aguitado de decir, Nelly, no vamos a salir. No vamos a poder hacer nada. Y ya se me descompuso otra semana. Pero la neta está saliendo chido el video. Ahorita que llegamos a ver cómo reacciona el Valdito. Güey. Ey. Y ahora sí. Espérate, Osvaldo, ya no tarda en bajar, ¿eh? Me aviso cuando ya. Simón. Papá, me avocaron hasta ahí. ¿Qué es lo que se abrieron? Yo te voy a decir en cuanto lo vaya a ver, ¿eh? Porque ya puso la... Puso el... Ya viene el elevador, güey. ¿Eh? Llegas tirando balazos, ¿eh? Ya no vayas. Arra. Ya vente, córrele, córrele, córrele. Ya vente, ya vente, ya vente. No hables, no hables, ¿eh? No hables... No hables... No hables... No hables... También haces... No hables... сь... El chico... ¿Cómo estuvo esa, Ibaldo? ¿Qué sentiste o qué? Bien culero, dije ya. Aquí está el avionterito, pa. ¿Para que corra machines? No, y corre bien pasado de lanza. Ahora sí quedó bien pasado de lanza. ¿Cómo nos quedó esa bromita, chava? ¿Pasó de lanza, no? Hay para que se bachen esa bromita, para que se suscriban, le den like, machín. La neta, quedó bien verga esta broma, raza. Vamos a calarlo. La vamos a ir a calar, raza. La neta, nos quedó bien. Raza. ¡Hala! ¿Cómo nos quedó esa bromita, Ibaldo? ¿Cómo se llama? Todos estamos con el 7 de agosto, nos vamos a ir de Andro. ¡Ja, ja!